A ver Se me ve muy oscuro No me gusta A ver, a ver Lo tengo medio duro, en serio, les juro A ver, estoy acá con los chicos Buenas, 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 buenas Buenas, 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 buenas No les puedo explicar lo que Fantasie con este momento de poder estar Con mis amigos de la elite Está muy duro, que te veo, que te veo Si, no, no son las llaves Casa de Papi Gaby Que no solo me reciben su... No, encima no Esto, esto de aquí Esto también es mi habitación También vivo aquí, eh Yo estaba de casa, que feo, que feo, que feo No estuve muy mal porque encima Gaby Y Vitu hoy me hicieron el aguante Que me levanté en el hotel con un wifi de mierda Venía acá, no estaban ellos Yo solito acá trabajando La verdad, gracias Escuchen una cosa, el video de hoy... Me voy a callar hasta que acabéis la idea Escuchen el video es muy simple Quien es quien Con el logo de las federaciones De las selecciones que van a jugar la copa america Absolutamente todos, los países de sudamerica Y dos invitados que, a ver Generan muchas dudas, sospechas y demás De porque lo juegan, pero lo van a jugar Somos dos equipos Coco, Papi Sebas, Vitu Vitu Y Robert Bien ¿Y por qué esta desventaja? Porque... Yo prefería jugar con tres No, no, los más guapos son los mejores youtubers Uy... ¿Dónde me voy yo? ¿Dónde me voy yo? ¿Dónde me voy yo entonces? ¿Qué hago? Ustedes eligen un logo, arrancan ustedes dos Nosotros solamente tres preguntas En las cuales la cuarta es Al arriesgar el logo en base a nuestras preguntas ¡Dale! ¡Me encanta! ¿Bien? ¿Ok? Elijan ustedes si nosotros... Antes de todo... Los likes No, claro, claro, claro Yo acá en la descripción Todo el mundo ha suscrito ahora mismo ¿Qué dice... ¿Qué dice... Vegetta más de un Vegetta? ¿7, 7, 7? ¿25.000? ¡Oh! ¿10? No, no, pero esta modo Super Saiyan 20... 30... 40... ¡Hala! Venga, que joder 50.000 likes ¡Los quiero! ¡Me quito a la casa si no veo! Suscríbete 60.000 60.000 ¡Claro! Ya está Si llegamos a 60.000 likes Ese día me tomo un avión y vuelvo O sea, me dirán... No, que es una locura Pero lo tengo a hacer ¿No te llaman? Vale Arrancan ustedes ¿Arrancamos? ¿Lo decimos a cabla? No es necesario, vamos a confiar en ustedes Bueno, 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 bueno Vale Las tetas... Lo tenemos Ya está Coco, primera pregunta Hostia No, que empiece otro Bueno A ver A ver ¿Tiene rojo el logo de la federación que le hicieron? Bueno, Pitu Yo puse un poco de azul Sí Es que... Espera, espera, espera Bueno, podría ser... Cualquiera prácticamente Yo me apunto Tres Es que la pregunta de Sebastro Sí, ha sido una puta mierda Bueno, menos... Me apunto yo Dale Pregunta a vos ¿Tiene una pelota de fútbol en el culo? ¡Nuvios! ¡Nuvios! Me gusta ¿Cómo se nota que es buen youtuber? Me gusta Sí Tenemos Bolivia Uruguay Colombia Catar Japón Porque el águila tiene un montón Sí, sí O sea que la buena pregunta se convirtió en una pregunta de mierda No No, porque si dice que no Nos descarta todo eso Sí, 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 sí Pero... Bueno, la de Coco puede partir, eh No, no, no Es que han dicho, ¿sí o no? No Sí Tiene pelota Es difícil esto Sí, sí, es jodido, es jodido Venga Hacemos... ¿Tiene azul? Tiene azul O Uruguay O Colombia O Venezuela Y ya está Y ya está Uruguay, Colombia o Venezuela Tenéis que tirar Y el equipo es... Yo digo... Colombia Sí, sí ¿Vos? Ya estamos en un equipo, Colombia Somos un equipo y digo Colombia también Pues soy... Pues soy mamá porque era Venezuela No es Venezuela Es Venezuela Es que... Es que... ¿Por qué hablas tan rápido? Siempre hay... Si habéis dicho todo No, no hay margen de nada No, no Hacerme caso No No, no No, no Porque Robert me conoce No, no, yo no Listo Listo A ver, quien lo ha decidido No, 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 no Bueno, si es una pregunta Es una pregunta Es una pregunta No, no, no No, es una pregunta Vale Tiramos por la del animal Si, venga ¿Tiene animal en el escudo? Esa es la que iba a hacer yo antes Vale No ¿Es redondo el escudo? Si Vamos ¿Tiene estrella? A ver, para ¿Tiene estrella? ¿Alaguay o Chile? Tiene estrella No vamos a negar nada Yo no la veo clara igual, eh Paraguay No me digas que lo de Catar es una estrella Es Catar No, no, no No digas nada Lo que nos están diciendo es por la pelota Los hijos de puto Eso no es una estrella Cuando digáis Catar una estrella Eso os corto la cabeza Eso no es una estrella Vitu ¿Qué decimos? ¿Paraguay o Chile? Catar Tú, que no te rayas, que no Si es Catar, punto para nosotros Paraguay Yo pienso que Chile Pero voy a ir contigo Paraguay, decimos Paraguay Le hemos acertado No Era Chile No, era Paraguay Ahí está La próxima vez que Vitubería Catar le digo No, lo cagamos No Yo he confiado en Vituel Pensaba que era Chile Pero he confiado en Vituel Tiene una estrella en el escudo Tío, lo iba a decir, tío ¿Esa fue la pregunta? Sí Pues sí ¿Tiene una F en el escudo? Sí Esto nos deja a No, no, Uruguay Es Paraguay Es Paraguay Es Paraguay O Paraguay Porque todo está en una F de fútbol Ya, pero no había visto la de Paraguay La pregunta... Quiero que mires en la cámara y digas Hola, ¿qué tal? Porque tu pregunta fue muy... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Os dais cuenta de la mierda de preguntas que hace? Pues ya has hecho la misma Puto matas Estrella Eliminado Bolivia, Venezuela, Perú, Catar, Japón y Ecuador ¿Y me dices que me preguntas una mierda? De verdad, también ¿A quién has eliminado tú? A nadie Literal, eh A nadie A nadie, literal Tengo una pregunta ¿Tiene una Franja Celeste? No No Bien, entonces ¿O es Chile? Paraguayo o Brasil Ya tenéis que tirar, eh Yo estoy seguro que es Chile Va a ser de nuevo Paraguay Pero voy con Chile Me duele Pero voy a decir que es Chile O sea Respuesta definitiva Es Chile Es Chile Es Brasil ¡Vamos! Tu pregunta de que si tiene una Franja blanca Era la mejor Porque decimos que no Y solo estaba ella Que joder si para las próximas preguntas Samos a Juanlu Llegamos 3-0, eh Cuando queráis Estacionad los jóvenes, ¿sí? 2-0 3, eh La primera Que vuestra No es sumar positivo Ah, bueno pues, si No tenia aquí hasta la sol sea la noche No es sumar positivo No es sumar positivo ¿Quién, eh, 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 eh? Quiero acierte esta Sí, hombre En el parque se hacia Se los cabarde Esto es del parque Aquí no se lo hace ¿No? Ya está Eh... Uh, 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 uh 3 preguntas y donde afirmes algo te mete una piña y es que digo que no nada, afirmela de si no, va a maquina, ahí tienes esta maquina, eh no digas eso porque si aciercan nos dejan indebiden venga, eh, más maquina que igual cállate, tío ¿Tiene verde? ¿Y tiene? Verde ¿Pero pará? ¿Por qué preguntan eso? Consulten Porque me sale la polla, ¿tiene verde? No, 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 consulten Tiene verde, ¿no? ¿Tiene verde? No, no, no Tú, pide ¿Tienes franjas? ¿Quieres que tenga franjas? ¿Tienes franjas? ¿Quieres que tenga franjas? ¿Pero qué ese mierda es tu pregunta? Hermano, ¿tiene franjas? ¿Eras hijo de puta? Tiene Tranquilo, tranquilo que la sé ¿Tiene franjas? Y te queda la última pregunta ¿Tiene estrellas? No Vale Solo nos quedan 6 No Japón, 100% Está dividido Japón, 100%, no te rayes Japón, es Japón, es Japón, es Japón Te dije que hicieras una boca Es Japón Es que, es Japón No, es que has empezado tú hablando No, Roberto, vení, vení, vení acá No, conozco mucho a poco, es lo malo Sí, 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 más mala, era Perú No, no Pega, puta nota ¡Hemos ganado, hemos ganado! En principio, había más que el estilo Japón con el segundo camión ¡No! ¡Ya está, hemos ganado, hemos ganado! ¡Ehhh! 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 ¡Cadín! A ver, para terminar el video Para terminar el video, primero el like, suscribirse a fuego Y quiero que nos despidamos Cada uno de nosotros Diciendo ¿Quién creen que será la final de la Copa América? Argentina... Argentina-Chile Eh, pues quiero hacer una pregunta y quiero que ustedes tres me respondan Está muy mamón de Chile, muy mamón de Chile ¿Por qué será? No sé ¿Por qué ha ganado las dos últimas Copa América? ¡Uma! No, no sé No, no sé No sé No sé No sé No he dicho en mi video que era la Argentina era la Copa América Que ya la haces por el de hoy video a la gente ¡Homéen! ¡Homéen! Pues si todos mis subs... O sea, todos sus subs míos O sea, todos sus subs míos ¡Uy, mua! ¡No! 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 ¡Este video! ¡Pero va a dar sancío YouTube, boludo! Argentina-Catar Japón-Catar ¡Japón-Catar! ¡Venga! Ya está ¿Me encantaría una revancha Argentina-Chile o Argentina-Uruguay? Difícil No me encantaría Despedido con tu pronóstico Yo ya lo he dicho ¿Argentina-Chile? Sí Como las dos últimas Ya está ya lo hemos dicho todo Amigos, hemos terminado, espero que hayan participado a lo largo del video Feliz de estar acá con mis amigos de la élite Y muchas gracias por cómo me están tratando Nos vemos Adiós Brrrr